Cuando se retrasó mi regla, sospeché que estaba embarazada. Fui con el doctor y lo confirmó. Desde ese día me revisa cada mes. El embarazo es un proceso natural donde se forma una nueva vida. La madre y su hijo necesitan cuidados especiales, aun cuando no sientan ninguna molestia. Si estás embarazada, por tu salud y para que tu bebé nazca sano, visita al médico cada mes. Saber cuidarte es de verdad amarlo. Sistema Nacional de Salud.